El desayuno, la merienda y el almuerzo son claves para iniciar con el pie derecho ese día de clases para nuestros hijos. Hablamos con Carla Guiboyo, nutricionista del Hospital Sloan Kettering, y estos son sus consejos para una buena alimentación en este año escolar 2023. Back to School Nutrición, estamos hablando de desayuno, estamos hablando de merienda y por supuesto almuerzo. Vamos a comenzar precisamente con el desayuno. Bueno, la alimentación cuando volvemos a la escuela es bien importante. En el desayuno queremos incluir alimentos altos en fibra, como las frutas y vegetales, nueces y semillas, y alimentos altos en proteína. Las nueces y semillas también tienen mucha proteína, cosas como el huevo y el yogur. Aquí yo tengo un ejemplo, esta es una combinación con yogur, cerezas y nueces, y un poquito de granola. Y esto es una muy buena manera de llevárnoslos y si estamos. Otra idea que es buena para el desayuno son las batidos. Este batido es con un poquito de jugo de naranja, yogur y tiene nueces también. Ahora, hablemos de meriendas para los niños. Las meriendas hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces las meriendas son bien altas en azúcares añadidos. Y hay dos maneras de saberlo. Una es mirando los gramos de azúcar. Si tiene cinco gramos o menos, es bajo en azúcar. Y también mirando el porcentaje de azúcares añadidos. Hablemos ahora directo a lo que viene siendo el almuerzo. Cada quien tiene sus gustos y preferencias. Obviamente recomendamos incorporar más frutas y vegetales en el almuerzo. Una manera muy fácil y divertida es empacando un almuerzo para hacer sus propios tacos. Entonces, yo tengo aquí este ejemplo. La proteína es pollo asado. Pueden usar lechuga, aquí yo uso espinaca, dos tortillas pequeñitas y un par de tomatitos picados y un poquito de queso rallado. Pueden usar salsas ya preparadas o preparar su propia salsa. ¿Qué debemos de eliminar no solamente del desayuno, la merienda y también del almuerzo? Tratar de evitar consumir cosas con muchas azúcares refinadas. Siempre es un placer de compartir contigo. Gracias a ustedes por invitarme.